Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Claudia Pérez Intención de la familia El eterno descanso de Francisco José Patiño Osorio En la intención de José Patiño Por el eterno descanso de José Germán Patiño Osorio Intención de la familia Patiño García Y por el eterno descanso de María Magdalena Quintero de Castrillón Y Ana Cecilia Salazar de Correa Intención de María Araceli Castrillón Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a este encuentro privilegiado del amor de Dios Por eso vamos a colocar aquí cada una de nuestras intenciones Oramos de manera especial como siempre lo hacemos Por cada uno de los enfermitos Que se encuentran en los hospitales, en las casas, en los diferentes lugares Para que el Señor los bendiga y los proteja Hoy estamos iniciando un nuevo mes Y vamos a colocar en las manos de Dios Los proyectos que tenemos para Él Por eso antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con su amor Vamos a pedirle perdón Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, Señor Ten piedad Señor, Señor Señor Ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Dios de piedad, Dios de piedad, Dios de piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate, para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de ovega y cabra. Faltos de todo, oprimidos, maltratados, el mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas para los que te temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo, frente a lenguas pedecieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios los que esperan en el Señor y a los soberbios los que esperan en el Señor. Señor guarda a sus leales y a los soberbios los que esperan en el Señor y a los soberbios los que esperan en el Señor. Señor guarda a sus leales y a los soberbios los que esperan en el Señor y a los soberbios los que esperan en el Señor y a los soberbios los que esperan en el Señor. Gloria, 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 gloria. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Llegaron a la otra orilla del mar A la región de los Gerasenos Apenas desembarcó Le salió al encuentro de entre los sepulcros Un hombre poseído de espíritu inmundo Y es que vivía entre los sepulcros Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas Pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos Y nadie tenía fuerza para dominarlo Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes Gritando e hiriendo con piedras Viendo de lejos a Jesús Echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente ¿Qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes Porque Jesús le estaba diciendo Espíritu inmundo, sal de este hombre Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Él respondió Me llamo Legión, porque somos muchos Y le rogaba con insistencia Que no los expulsara de aquella comarca Había cerca una gran piara de cerdos Paseando en la falda del monte Los espíritu le rogaron Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos Él se lo permitió Los espíritus inmundos salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y la piara, unos dos mil Se abalanzó acantillado abajo al mar Y se ahogó en el mar Los porquerizos huyeron Y dieron la noticia en la ciudad Y en los campos Y la gente fue a ver qué había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron al endemoniado Que había tenido la Legión Sentado, vestido y en su juicio Y se asustaron Los que lo habían visto Les contaron lo que había pasado El endemoniado y a los cerdos Ellos le rogaban Que se marchase de su comarca Mientras embarcaba El que había estado poseído por el demonio Le pidió que le permitiese estar con él Pero no se lo permitió Sino que le dijo Vete a casa con los tuyos Y anúnciales Lo que el Señor ha hecho contigo Y que ha tenido misericordia de ti El hombre se marchó Y empezó a proclamar por la Decapolis Lo que Jesús había hecho con él Todos se admiraban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos presenta la Palabra de Dios El día de hoy Un suceso Que podría ser para nosotros Algo también cotidiano O común de nuestra vida Un hombre Que se encuentra En la región de los muertos Es decir, en un cementerio Que ha perdido la razón Que nadie puede contenerlo Ni siquiera con cadenas Y que constantemente Se está haciendo daño E incluso ha intentado hacerle daño A las demás personas Si nos ponemos a examinar Aunque no quiere decir Que nosotros poseamos algún demonio O algún mal Puede que hayamos caído En algún momento En una situación como estas Puede que nosotros también Por muchos factores O muchas razones Podamos también sentirnos Como si estuviéramos muertos en vida Este hombre Había perdido todo Incluso No tenía la capacidad De convivir con otras personas Y puede que nosotros El día de hoy Nos podamos estar sintiendo De esa manera Por la pérdida De un ser querido Por algún problema Por factores económicos Por una enfermedad Por cualquiera que sea la razón A veces nosotros También sentimos Que vamos por la vida Como si estuviéramos Muertos en vida Como si hiciéramos muchas cosas Pero a la hora de la verdad Como que nada llena nuestro corazón Es necesario Que el día de hoy Cada uno de nosotros Deje que Jesús Toque su vida Y toque su corazón Porque solo cuando Jesús Llega ante nosotros Y nos ayuda A mantenernos firmes Y libres De todo lo que nosotros hacemos Es que por fin Podemos experimentar La verdadera libertad Y el verdadero uso de razón Y el verdadero uso de razón Hoy cada uno de nosotros Estamos llamados A que verdaderamente Podamos dejar que Jesús Toque nuestra alma Todo lo que nosotros somos Llegue a nuestro interior Y podamos decirle a Él Y podamos decirle a Él Permíteme ser libre Permíteme por fin salir De aquello que me lleva Tanto tiempo esclavizado Permíteme por fin Dejar a un lado A aquello que me hace sentir Como si tuviera una muerte En vida Hoy El Señor Quiere que nosotros Podamos dejarlo entrar Y por eso Es que nos presenta Este pasaje Para que nosotros Podamos examinar Si esta es nuestra situación Una situación En la que quizás Hemos sido enseguecidos Y perdido la razón Por cualquier motivo Y de pronto también La rabia El orgullo La ira Ha hecho que nuestra vida Haya perdido todo sentido Este hombre Una vez que Jesús Tocó su corazón Pudo recapacitar Pudo establecer Un diálogo Pudo Recuperar la razón Y lo más importante Pudo volver a estar Con los suyos Con su familia Con sus amigos Que nos aleja hoy A nosotros De nuestros seres queridos Que nos ha hecho Perder la razón Que nos ha hecho Sentirnos diferentes Quizás malos O superiores Para no estar cerca De los que nos quieren Que hoy Jesús Toque nuestra vida Y nos ayude A recuperar La capacidad De volver Aquellos seres queridos De los cuales Quizás nosotros Nos hemos alejado Porque el orgullo El miedo La rabia O una mala decisión Nos ha hecho Alejar de ellos Pidámosle al Señor Entonces La capacidad De ser humildes Y que en medio De nuestra entrega De nuestro sacrificio Y de todo lo que Nosotros somos Podamos por fin Volver a obtener Una vida Volver a recuperar La razón Volver a estar Cerca de Él Que María Santísima Y San José Intercedan Por cada uno De nosotros Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Que es para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Presentamos Señor Estas ofrendas En tu altar Como signo De nuestra servidumbre Con cenos Que al ser aceptadas Por ti Se conviertan Para tu pueblo En sacramento De vida y redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Gracias al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Verdad Es justo y necesario De nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección En especial de Claudia, Francisco, José Germán, María Magdalena y Ana Cecilia Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedra, Señor, de piedra De piedra, Señor, de piedra Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedra, Señor, de piedra De piedra, de piedra, Señor De piedra, Señor, de piedra Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tichoso los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanarme Al brillar tu rostro Al brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia, Señor Que no me avergüence De haberte invocado Amén Te miro y tú me miras Como lo haces siempre Me brindan la pureza De tu inmenso amor Contigo aquí a mi lado Yo lo olvido todo Se alejan mis temores Solo siento amor Tú eres mi esperanza Tú eres mi refugio Eres tú la roca de mi salvación Hoy vengo a reclamar de ti una promesa Hoy quiero escucharla De tu dulce voz Venid a mí los que estáis cansados Venid a mí los que hoy lloráis Venid a mí los que ahora sufren Venid a mí los que buscan paz Porque tengo un vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Porque tengo un vino nuevo Porque tengo pan de vida Porque tengo vida eterna Y te la quiero dar Oremos Reanimados por estos dones De nuestra salvación Te suplicamos Señor Que el pan de vida eterna Nos haga crecer continuamente En la fe verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Muchas gracias A todos los que nos acompañan En la Eucaristía Que bueno es poder celebrar juntos El gran misterio del amor de Dios Que nos carga de esperanza Por eso Consagrémonos también Al amparo de la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fiel afecto Os consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Gracias a Dios Soberana del cielo Señora Virgen bella Cual mística flor Hoy tus hijos Te elevan sonora Quieren a vos A ti Madre de amor Oh María Tu amparo Danos hoy Te curamos amor Danos hoy Te curamos amor Amén Amén Amén